¿Está muerto ya? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Oye, lo que dice el tema, la parte de atrás, la parte de atrás está ocurrida. El tema dice que ya están, la parte de atrás está ocurrida. Es que ya están sofocados ahí. No pueden abrir la puerta. No pueden abrir la puerta. Señoras y señores, ahora mismo me estoy parando en la Autopista de las Américas, en el kilómetro 10 de la Autopista de las Américas, y los rumores que yo escucho es de que un avión cayó en el agua, un avión cayó en el agua. Compartan, por favor. Aquí hay un tapón enorme, un paquetón de gente parada en la Autopista de las Américas. Duplican esta información. Un camión, un avión. Aquí está la Marina de Guerra. Usted ven allá, como ustedes pueden visualizar. No sé si se puede ver muy bien, pero en el fondo hay unos cuantos palcos de la Marina de Guerra rumbo a donde... Y es rápido. Miren allá donde está en el mar. Algo terrible, terrible. No se sabe si fue un avión grande, o una avioneta o un... No sé, no sé lo que... No se sabe muy bien. Pero en sí cayó un avión en el agua. Los socorristas, pues, de la Marina de Guerra están tratando de llegar al lugar de los hechos. Aquí hay un tapón enorme. Hay muchas personas, pues, visualizando y mirando lo que está sucediendo aquí. Ahora mismo, en la República Dominicana. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué lamentación! Todo el mundo dice lo mismo que un avión cayó en el agua. Aquí están los yates rápidos, los yates rápidos. Allá van. Miren allá. Allá están los yates rápidos. Detrás del avión. No sé si pueden verlo allá. La cabeza subiendo. El avión. Entre el medio de los dos barquitos que están pequeños allá. Allá fue que cayó la avioneta. No sé si pueden visualizar allá. El punto blanco que está en el medio allá. Allá está. Simplemente sale la cabeza para arriba. Así que duplican esta información, señores. Duplíquenla, duplíquenla, duplíquenla. Es algo penoso. Es algo lamentoso. Lo que... La noticia que acabó de pasar. Miren la gente aquí. Observando. Aquí vemos, pues, un tapón enorme, enorme. Pero le pido, por favor, que dupliquen, señores. Dupliquen esa información que es una noticia real. No deberían simplemente mirarla. Es bueno que dupliquen esa información. Porque es algo serio. No sé si fue un avión grande que cayó. Eso fue ahora mismo que acabó de caer en el agua. No sé qué sucede. Eso es lo que dice la gente. Lo que dice la gente. Lo que yo puedo escuchar aquí en la Autopista de las Américas dicen lo mismo. Todo el mundo. Que un avión cayó en el agua. Que te dupliquen esa información. Miren allá. Ahí están las lanchas rápidas. Detrás, pues, por lo que yo no veo helicópteros ni nada. Dios mío. Esta autoridad de la República Dominicana es como demasiado lenta. Dios santo Dios. Bueno, aquí veo un helicóptero que viene por ahí ahora. Está llegando. Avión. Compartan esta información, señores. Venía desplazándome por la Autopista de las Américas y veo un tapón enorme y lo que dicen que un avión, como que una avioneta o un qué sé yo, cayó en el agua. Allá están, pues, dos pequeñas lanchas allá en el fondo. Dos pequeñas lanchas socorriendo, pues, el avión. A ver, pueden visualizarla mejor ahí. Ahí sí pueden visualizarla. El avión que estaba ahí, pues, se acabó de hundir. Ahí hay un socorrista chequeando y observando el panorama. Muchas personas observando ahí abajo, ¿verdad? En la costa. Así que algo lamentoso, algo bien lamentoso. ¿Qué fue lo que para llevarme a mano? Tiene que seguir la corriente. Este queda callado. Esto nos dice en vivo, hermano. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Tiene droga, cuando me ha pasado. No sé si está haciendo una yola o el avión que se decía. Wow. Terrible. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Miren que tapón hay en la Autopita de las Américas Como ustedes comprenderán Un tapón enorme Mucha gente pues mirando A ver lo que está sucediendo Es terrible señores Pero ahí deberían haber aproximadamente Dos o tres helicópteros Rápido Ahí se escuchó Los bomberos ¿Por qué puede hacer un bombero dentro del agua? Sacar agua desde el mar, más nada Porque los bomberos no pueden entrar en el agua Ahí lo que vemos es allá dos remolcadores Dos barcos de la Marina de Guerra en el fondo allá Queriendo sacar la aeronave Que cayó ahora mismo ¡Ay madre mía! ¡Dios santo! ¿Por qué es esto? Bueno señores tendré que cortar Tendré que cortar la transmisión Tendré que cortar la transmisión Ya usted sabe esto es en vivo y directo Desde la República Dominicana En el diez y medio de la Autopita de las Américas Informamos Según pues Personas Dicen que una aeronave cayó ahí en el agua No se sabe si fue una avioneta Si fue un jet privado No se sabe que fue Pero ahora mismo están los socorristas De la Marina de Guerra Queriendo remolcar y sacar Pues la aeronave que se ve allá Era allá En la parte blanca Que se ve esa parte blanca Que se ve allá Ella que está subiendo del agua ¿No ves la ven? Le ven la cabecita No sé si ustedes la pueden ver Si la ven allá Si la pueden ver Parece una bolita blanca Que está en el fondo Ella entra y sale Entra y sale Esa es la cabeza de la aerolínea Que cayó ahora mismo en el agua